Es un honor dar la bienvenida al Ministerio de Educación Nacional, a la gobernadora electa del Departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curin. Hemos concluido una mesa de trabajo con los equipos de ambos viceministerios, el Viceministerio de Preescolar Básica y Media, el Viceministerio de Educación Superior, con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE, y el Programa de Alimentación Escolar. En esta mesa hemos analizado ejes fundamentales del sector de educación, que esperamos le permitan a ella tener la información correspondiente para que con el informe del palme que recibe de la administración saliente pueda diseñar las acciones más emblemáticas de su plan de desarrollo departamental. Han quedado compromisos importantes, uno de ellos, acompañar todos los procesos correspondientes para garantizar la nómina de los docentes, para garantizar que la planta esté de acuerdo a las necesidades del territorio, para que el Programa de Alimentación Escolar comience a tiempo con el calendario, para que las obras de infraestructura continúen su curso y se entreguen a cada comunidad en los tiempos contratados, y también que todos los procesos de calidad permitan que la misión de la escuela y la misión de la educación en el Departamento del Chocó permitan que se vaya consolidando esta agenda de educación de calidad y pertinencia. Gobernadora electa, muchas gracias por haber solicitado este espacio del Ministerio de Educación Nacional y contará con un equipo que la va a acompañar para que tenga una gestión exitosa. Gracias, señora Ministra. Para el Departamento del Chocó es muy importante saber que contamos con el Ministerio de Educación Nacional, saber que contamos con la posibilidad de territorializar y llevar hasta la zona rural, hasta los últimos rincones del territorio, este servicio tan fundamental, no solamente para nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también frente al sueño de que la educación superior sea una realidad en el territorio, en las subregiones, y de que ojalá entre cobertura y calidad podamos garantizar que la educación sea para el Departamento del Chocó un instrumento de construcción de progreso y libertad. Seguiremos trabajando juntos, unidos en este propósito, y bueno, la entidad territorial estará siempre en equipo con el Ministerio de Educación Nacional tratando de trabajar en prueba de la educación de los chocuanos y las chocuanas. Muchas gracias. Sabemos que hay dos temas urgentes para el cierre de este año, garantizar la nómina de los docentes y garantizar que todos los procesos con pueblos indígenas se cumplan adecuadamente. Esperamos que la administración que está cerrando este periodo de gobierno pueda continuar el proceso de articulación con el Ministerio de Educación Nacional para que todo el pueblo chocuano y todas las familias puedan tener las mejores noticias en este cierre de año. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.